A las 12 me dan ganas de llamarte por el FaceTime Decirte que estás bien fine, que me horas como el wine Conectamos como wifi, en otra vida como sci-fi Tu presencia me pone high, sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos, si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos, esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo, sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera, yeah Se vuelve un cao, bebé, somos el Big Bang Estoy bien chulao, tremendo Big Plan Voy pa'l poblado, nos vamos pa' la finca Y en la cama buscamos, brinca, brinca, yeah Sé junto del hambre, la que me come Y hasta esta lengua sabe de poesía Es independiente, la bebé no es mía Pero así se sienta, no, no es placer Y es que cada vez Sé que me suena el ser Muy bien, muy bien sabemos que es pa' ser Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos, si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos, esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo, sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera, yeah En la cama una free Vamos por rondas como si esto fuera un ring Empezamos pero no tenemos fin Ya se me peca y lo mueve como tilling, bebé Me tira indirecta, siempre sus stories Está con su cori, pero me tira el cel Que dónde está la vuelta, manda la shorty Esa paisita me sube de nivel Me tira indirecta, siempre sus stories Está con su cori, pero me tira el cel Que dónde está la vuelta, manda la shorty Esa paisita Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos, si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos, esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo, sobrepasa la realidad Eres lo más chingadera, yeah N-I-C-O Ricky Baker Booster Boy, papá